El día de hoy chicas les voy a enseñar mi canasta mensual de septiembre. También voy a enseñarles los productos, uno o dos productos que usé en la canasta de agosto para ver cuánto es lo que me terminé. Bueno chicas, comienzo con lo que son los perfumes y bueno, ahora los puse en esta cajita, mi canasta. Bueno, que la voy a ir dispersando nada más ahorita como para agruparla. Y voy a comenzar por lo que voy a usar todo septiembre, que no es nada que ver con la temporada en cuanto a perfumes. No es nada que ver, por si a ti te gusta ir por temporadas, creo que mis perfumes no tienen nada que ver ya con esta temporada, pero la verdad es que el clima de mi ciudad se presta. Además, ustedes saben que no voy tanto con las temporadas. Bueno, pues comienzo con este perfume de esencial, que igual también creo que está en la, de hecho sí está en la canasta de agosto y miren, no le bajé casi nada. No le bajé nada porque como sí es intenso y duradero, siento que con cuatro atomizaciones ya está. Y dicen, ¿cómo cuatro? Yo me pongo dos, pero es que también es dependiendo cuánto quieras oler. Pero este como con dos o tres ya tienes, yo me pongo cuatro a veces hasta cinco y ya siento que me pasé y la verdad es que me dura mucho. Esta marca de esencial, la verdad que conviene mucho. Las tiendas físicas están en Ciudad de México, pero la puedes hacer tu compra en línea. Este es el Lugo Woman, que ya es un descontinuado, o sea, no lo vas a encontrar en original, solamente pues en este en esencial porque en Infraichel lo tienen. Y miren, no le bajé. Y es que también metí otros a la canasta y también, por ejemplo, me llegó el Imari Naturel y ese lo estuve usando bastante como por cuatro días. Entonces, pues no le alcancé a bajar tanto porque estaba casi lleno. Y esto fue lo que le bajé en un mes. Y eso sin contar, chicas, que pues también hay días que no me perfumo. Me baño, pero pues no, como que no se me apetece perfumarme. Y pues ahí, no, no te los logras terminar. Los otros perfumes también serán de esta marca de contratipos que es de Fraiche. Y bueno, pues les digo los aromas es Claude. Siento que no es... O bueno, un poquito, ¿no? Por lo dulce. Claude Pink. Pero este sí ya me lo estoy acabando porque este sí no me dura. Creo que ni el original me dura, ni el original, ni la tendencia, nada. Entonces esto me lo reaplico, me lo reaplico. Y este lo adquirí más o menos como en junio y apenas voy. Pero sí, cuando me lo aplico, me lo aplico, pero muchísimo. Y por eso ya le estoy bajando. Y ya este mes sí me lo tengo que terminar, sí o sí. Yo creo que no lo vuelvo a adquirir porque no vale la pena. O sea, huele riquísimo, me encanta, pero a mí no me dura. El segundo, chicas, es este que... Este lo empecé a usar hace como tres días. De hecho es lo que llevo ya de esta canasta de septiembre. Y miren, también siento que le voy bajando porque me echo mucho y sí siento que me dura. Este es el sorbeto ros... ¿Sorbeto rosso? Sí, ¿no? Sorbeto rosso. Es de escada, ¿no? Ajá. Este, chicas, lo compré en pandemia. Este lo compré en pandemia. Y de hecho tengo la reseña porque este me pasó. Me pasó que muchas chicas lo reseñaban tanto en original como en Freiche. Me lo antojaron tanto que fui corriendo por él y cuando llegó a mis manos, oh decepción, no me gustó nada. Lo sentí súper ácido. Lo sentí muy sintético. No me gustó. Y de hecho hubieron varios comentarios y me dijeron, pues qué gustos tan feos tienes. Pues no sé qué perfume te dieron porque no es de mis preferidos y es lo que les digo, ¿no? O sea, es que cómo puedes juzgar a la persona porque simplemente no le gustó y a ti sí. Pero bueno, esos eran comentarios, ¿no? De hecho es uno de los videos que ya es bien viejito. Le digo que es en pandemia. Pero cosa extraña, por eso les digo que es muy raro. Hay que conocer bien, bien el perfume y a veces no dejarse ir tanto por la reseña o por la opinión simplemente. Prefiero, la verdad, que en cuestión de perfumes mejor los conozcan. Primero, la verdad, antes de adquirirlos así. Porque, oh, cosa mágica, huele riquísimo. Como, yo creo que se concentró. Yo creo que se concentró, ¿verdad que sí? Se concentró, se maceró más, algo le pasó que huele riquísimo. Pero cuando recién me lo dieron, yo dije, puta, ¿qué es esto? Dije, no, no me gusta. Y bueno, y también hubieron muchos comentarios en que dijeron, sí, a mí tampoco me gusta, no me dura, x, x, x. Comentarios en mi video y comentarios en Fragantica, que en Fragantica llegan muchas chicas que de verdad saben y tienen perfumes originales y saben bien expresar lo que sienten con un perfume. Bueno, cosa rara, cosa mágica y no está nada echado a perder, ¿eh? No, o sea, no se ha alterado el aroma, más bien cambió. Ahora huele bien rico, al final tiene un aroma frutal, pero intenso, nada sintético, o sea, contrario a la primera impresión que a mí me dio y pues me lo puse y dije, guau, o será que ya me aburrieron mis perfumes, que me pongo más seguido. Y este llegó y vino como que a a desempolvarme esa nariz que estoy yo muy este, con sunflowers, con clothes, no sé, perfumes que estoy ahí siempre, siempre, dele y dele. Entonces este como que vino a como que a limpiar un poco mi nariz, siento yo. Bueno, por ahí también voy a estar usando Limari Naturel porque me gusta muchísimo su fondo, no me duró tanto, pero me gusta su fondo y lo voy a aprovechar porque cuando no me dura hasta con más ganas me he hecho. Pero este no, ahorita no lo metí, pero este también lo voy a estar usando. Bueno, vámonos con la sección de cabello. Esta canasta puede incluir todo lo que uses hasta lo que te comas. Ay, no te creas eso, no. Este, este es un shampoo matizador El Vive que se los súper recomiendo. Por ahí una chica me comentaba, oye Marvy, qué bonito tono de cabello, qué tienes, son este, luces o qué tono usaste. Ajá, son luces o qué es lo que tienes. Pues miren, si son unas baby lights, pero con el paso de los meses se van perdiendo y a mí se me ocurre, de pronto me desespero un poco y le meto yo un tinte. No lo hagan, no lo hagan. Así la raíz la tengan bien negra y hasta abajo, mejor acudan al salón, al retoque, porque se pierde el efecto, se pierde mucho el efecto y entonces ya no tuvo caso. Entonces no lo hagan. Mejor, ¿saben qué? Maticen, maticen diario, casi diario, usen su matizador, un matizador bueno para que no sientan ese, que se les empieza a ver amarillo o un poco reseco, no, mejor maticen, miren, maticen con esto porque también no puedes estar matizando siempre con tinte y se te va a acabar tu cabello. Entonces miren, este tiene un costo de 80 pesos, yo no lo he visto en Walmart, yo lo compro aquí en un almacén que se llama Almacenes del Sol que nada más creo que hay en los estados de la república porque en la CDMX creo que hay uno pero muy lejos por Insurgentes, quién sabe si todavía esté, pero no es como una tienda muy, 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 ahora sí que muy comercial, no, no lo es, al menos en la Ciudad de México no, pero en los estados creo que sí hay, hay varias sucursales, es lo que es Woolworth, pero alguien lo, o bueno, en unas ciudades se conoce como Almacenes del Sol, ahí lo conseguí, desconozco si en Walmart, ahí creo que no porque la verdad yo no lo he visto en Walmart, pero bueno, igual y sí, bueno, este es buenísimo, huele rico, no es como otros matizadores que no huelen a nada y que se sienten resecos porque quién sabe qué químico tenga, con este no, parece que te estás aplicando un shampoo normal pero con los beneficios de un matizante pero súper, súper te lo deja bien matizado, ah, pues miren, aquí se ve el morado, sí, y huele muy rico. Lo segundo y que sí me gustó de abón fueron estos shampoos, ahorita este es el acondicionador pero estoy aplicando acondicionador, shampoo y acondicionador es Advanced Techniques, muy bueno, hasta parece como clarita de huevo y te lo deja bien suave y te aporta incluso este, como fortaleza, ahora sí que te aporta volumen y cuerpo, ajá, a tu cabello, no te lo deja así todo muerto, no como que te ayuda, te lo refuerza, a mí me gustó mucho tanto el acondicionador como el shampoo y de hecho ya me los estoy terminando y están un poquito elevados de costo. Bueno, para el cuerpo pues mis lociones perfumadas que ya están a punto de acabarse que bueno, ya espero este mes me acabe todas esas que ya tengo abiertas. Mi cremita y eso, bueno, ya saben las que me conocen ya que yo uso la crema más, más, más comercial, más vieja y que no le gusta a nadie la teatrical, esa también la voy a estar usando y bueno, en cuanto a maquillaje, esto sí me gustaría mostrarles, voy a estar usando estas cuatro paletas que las estoy usando desde, desde agosto y es que son como un todoterreno, esta Glam Beauty, esta David Rocher, son como para de uso no diario, pero es un uso como que va con todos los tonos, los tonos. Estos son tonos como Mauve, pero rosaditos, siento que muy combinables. Estos también son igual, tonos Mauve y rosaditos, oro rosa, está muy bonita este David Rocher, muy, muy bonita. La otra es de Abon, es esta All Nudes que también son tonos muy, muy para el Smokey. Ah, esto está, también se ve muy bonito este iluminador de Mary Kay que ya no lo suelto por nada y ya está bien acabadito, bien viejito y es lo que no me gusta que son ediciones limitadas que luego sacan las marcas, pero miren, este iluminador me encanta, no lo suelto, de hecho lo uso a veces hasta como para iluminar más y lo agarro como más de sombra para esta parte del ojo, de hecho es el que tengo yo ahorita, la sombra que tengo ahorita es de Bisú, es un, es una sombra individual, es la color durazno y aquí es el iluminador de Mary Kay y acá es, es una mate, pero creo que es la de Abon, ajá, sí la agarré de aquí de Abon, es una mate, es esta color, es esta, ajá, así a veces yo me combino mis, mis, este, mis sombras y como paleta de, pues para contornos y esta, pues esta nueva de Abon que me gustó mucho, me gustó mucho porque está práctica y me gustó su acabado, me gustó, y pues los productos que no suelto para nada es esta, es este gel para cejas, me encanta, me encanta, ahorita estoy usando también su máscara, pero nada más como para levantar las pestañas y aplicar mi pestaña postiza, en cuanto a bases, miren, estas dos bases que también estoy casadísima con ellas, si pruebo bases, si les digo más o menos, la última que probé es la Bunker y creo que ya les hablé bastante de esa en otro video, no, no me gustó, no me gustó nada, de hecho, ni te minimiza los poros ni te la hidrata, te deja una sensación de grasa terrible, no, ya llegué a las conclusiones de que a mí, a mí, no me gustó, sin embargo, miren, ahorita traigo esta Super Matte de Avery Rocher, esta sí te cierra los poros, sí te matifica, sí te quita imperfecciones, sí te deja un cutis bien terso, igual la de Mary Kay, pero a veces las combino dependiendo, esta también es muy buena, aunque esta está más densa y esta está un poquito más ligerita, entonces como que le va ganando la de Avery Rocher. Bueno, y en cuanto a labiales y todo eso, creo que se van a, voy a seguir metiendo lo de la canasta anterior, no sé si metí los dos estos que estoy súper casada con estos ahorita de Madame Chantel y me los quiero terminar también, nuevamente estos de Avon Power Stay que también son unos tonos duraderos y que se ven muy bonitos, este Gloss de Avery Rocher que es el que tengo ahorita que también está muy bonito, el corrector de Pink Up que también me gustó, yo creo que voy a repetir tono, aunque a lo mejor le voy a subir un tonito más, pero igual y no, bueno, en fin, y ahorita que encontré esta tinta en color como duraznito también la voy a estar usando. Y bueno chicas, pues así con mi canasta mensual de septiembre, espero les haya gustado, estoy atenta a sus comentarios, yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video, nos vemos.